Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte con una maravillosa canción de Albano, la de la mañana. Ahora el sol va pintando al mundo tu piel, tu día azul, despierto y es otra mañana. Alguien lo mismo que tú, hay un ruiseñor que me canta y un carrón se oye feliz. Y es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú por la mañana un sol reflejas en mi mirar. Si, ¿cuándo estás? Es por la noche donde tú estás. Ay, ay, ay. Y junto a la iglesia dio paso. No entro, pues sé de partir. Mi acuerdo que rezo yo solo. Doy gracias por tenerte a ti. Y también tú por la mañana un sol reflejas en mi mirar. Si, ¿cuándo estás esta noche? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Ay, ay, amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh... que no está...